¡Ahhh! Familias del departamento de Huaco fueron afectados con daños materiales luego que intensas lluvias provocaran el desborde del río Fonseca. Pobladores que habitan cercanía a este río narran los momentos de los hechos. Yo estaba ahí queriendo sacar, o sea, yo nunca me imaginé que el agua iba a subir hasta arriba. Yo traté de subir, el cuarto queda en alto, yo traté de subir las cosas al cuarto. Cuando ya quiero salir allá, agarrar a mí y salir ya la guayamérica llegaba hasta aquí. Una barbaridad fue que se desbordó el río. ¿El río no fue la presa ese año? No, 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 la presa no, era llevado, ya tú, ya era un poco esto, fue el río vindo abajo. Yo vi un río que era como que estaban despalando y yo me asomé y le digo a ella, mirale, yo, ya sé que el río se está deportando, no sé, entonces ya cuando vi la bulla que estaba ya deportado. Alrededor de 50 varas a ambos lados fue lo que se desbordó este río. Las familias dan gracias a Dios de haberse autoevacuado a tiempo. Y si esto hubiera sido de noche, esto hubiera sido peor, porque todos dormidos no sabemos cómo hubiera reaccionado esta gente. Se salvaron porque, digo yo, miraron a Crescente y dio lugar de crecer. Y esto es que le demos, démosle gracias a Dios que fue de día. De inmediato el Comopres se activó y dieron el debido acompañamiento a estas familias que fueron anegadas. Nos dio la emergencia y hemos estado en todas estas calamidades que han afectado ahorita nuestro municipio. El Comopres, el Codepres se han puesto al frente, de igual manera para darle atención a las familias afectadas de la lluvia. Entre los barrios, comunidades y municipios afectados están Anexo San Miguel, La Bombilla, El Horno, La Planta, Paso de Lajas, El Quebracho, Teustepe y Santa Lucía. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.